Ya digo. ¿Y cómo vi? Silvia. La agüita. Sí. Perdón. Ya sé que ni Dios me va a perdonar, pero estaba más cansada de lo que pensé. Mira, te traje las que te gustan. Sí, Olga, damos dos minutitos, por favor. Me agüita y tráele cafecito. Sí. Carlos. Silvia, contigo así no podemos empezar. Ay, qué exigente. Me quedé dormida. Soy humana. Sí, no, no. No es el simple hecho de quedarse dormido. Si no paramos ahora, ¿eh? Va a ser el principio del fin. No sé de qué. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál es el fin? Sí, a ver. Tienes cambios drásticos de humor. Y luego la boca seca todo el tiempo que no te permite concentrarte. Pero es una gran confusión, ¿verdad? De pronto, hiperactividad. Y luego unos lapsos de profunda depresión. Tomas pastillas para levantarte el ánimo y luego cuando te vas a dormir vuelves a tomar pastillas para conciliar el sueño. El golpe de Viri... No, no, Viri no tuvo nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Todavía no has afrontado el hecho de haberla perdido? Sí, suéltame, suéltame. No, no, no quiero. Eso es. Es muy difícil. Perdón. Silvia, tienes una llamada urgente. No, 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 no.